Durante 90 días, los cuatro aspirantes a la presidencia de México realizarán campaña en todo el territorio para captar los votos de los más de 75 millones de electores. Nuestro corresponsal en ese país, Eduardo Martínez, con los detalles. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles. En punto de las cero horas de este 30 de marzo dieron inicio las campañas electorales. Cuatro candidatos se disputan la presidencia de este país. Andrés Manuel López Obrador repite por el movimiento progresista integrado por el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional ahora en el gobierno. Y también están participando Enrique Peña Nieto por el Partido Revolucionario Institucional y Gabriel Cuadri por el Partido Nueva Alianza. Ellos tendrán 90 días para captar el voto de los 75 millones de electores que están en la lista del padrón electoral de este país. Además, están en juego 500 diputaciones, 200 senadurías y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Nosotros estaremos dando cobertura a esas campañas y, por supuesto, tendremos una cobertura especial el 1 de julio, el Día de los comicios. Además, esta elección es la primera que se celebra después de la reforma electoral aprobada por el Congreso que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión para los partidos políticos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes. Bien, gracias Eduardo Martínez desde México.